El baño El baño El baño Che, disculpa ¿Sabes donde esta el baño? Si bebe, la puerta esa de alla ¿Sabes? El baño 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 No, no, no No puedo salir así A la joda No me van a sentir olor a mierda, voy a estar tú incómodo, no voy a caminar Se me vas a caer en la caca por el pantalón, me va a ser tú un desastre No, no voy a dejar una mancha de mierda en el piso, no Además está Claudia que yo me la quería encarar Acá no me daba ni bola y me va a sentir olor a mierda, no, terrible ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno Mati, pará, pará boludo, pensá ¿Y ahora con qué te podés limpiar el lupite? Tienes el lupite todo manchado Y si no lo limpias, estás condenado Tienes el lupite todo manchado